buenos días hoy os traigo una de esas recetas antiquísimas receta de abuelas que siempre me gusta decir que si llegan hasta nuestros días es porque se lo merecen galletas maría rellenas de dulce de leche mirad el dulce de leche se hace con muchísima facilidad en la olla express no es más que poner al baño maría una lata de leche condensada de todas maneras en descripción de la receta os dejo enlace al vídeo donde lo tenéis dulce de leche de la abuela para hacer las galletas vamos a necesitar galletas maría yo voy a elegir las hojaldradas siempre me gustan más para este tipo de recetas resultan un poquito más gruesas que las normales esta es la galleta maría normal pues son un poco más gruesas y van hojaldradas en capas por dentro así que galletas maría hojaldradas voy a emborrizarlas con un poquito de leche muy poca y huevo batido mirad a la leche es opcional pero a me gusta ponerle un chorrito de anís ya sabéis que el anís se usaba muchísimo y se sigue usando en las recetas antiguas así que en homenaje a ellas les voy a poner un taponcito de anís a la leche solo para aromatizarla además para freír siempre tenéis la opción en este tipo de dulces de sartén de usar un aceite de oliva muy suave este es de un 0,4 de acidez o un aceite de girasol que resulta incluso más suave que uno de oliva yo voy a escoger el de girasol para rebozarlas el toque final azúcar y canela bueno pues tengo ya ahí los huevos batidos la mezcla de azúcar y canela y a la leche le voy a poner el equivalente a un taponcito de anís bueno pues lo primero que voy a hacer es ir rellenando las galletas con una buena capa de dulce de leche recuerdo que tengo un vídeo en el canal con galletas maría pero rellenas de crema pastelera y en aquel caso sin freír simplemente humedecidas con un poquito de leche y luego emborrizadas con coco rallado también quedan buenísimas así que si queréis consultar la receta galletas maría rellenas de crema pastelera aquí evidentemente los rellenos al gusto se pueden hacer de muchísimas variedades distintas bueno pues me quedo rellenando el resto bueno pues un pelón ya de estos tradicionales de toda la vida al fuego con abundante aceite y temperatura moderada tirando a suave una bandeja con papel absorbente y lo que hago es remojar muy ligeramente las galletas en la leche muy poco para que luego no se reblandezcan en exceso bien pasadas por huevo bien envueltas y en cuanto el aceite comienza a humear al perol en cuestión de segundos comienzan a dorar así que muy pendientes para darles la vuelta y en cuanto queden doradas las pasamos al papel absorbente bien escurridas les vamos retirando los hilillos de la fritura para que luego quede mejor la presentación y de seguido antes de que enfríen las rebozamos en el azúcar con la canela galletas fritas rellenas de dulce de leche de la abuela nada más y nada menos un dulce bien sencillo que merece que sigamos haciendo si os ha gustado no olvidéis un like y podéis suscribiros a mi canal para que mi cocina siga creciendo gracias gracias